Se acerca el 30 de abril y como ha sucedido en los últimos años, el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad organiza un juguetón que provoca sonrisas entre las y los pequeños. María del Carmen Mazarrasa, ella directora de este instituto, nos hablará de este proyecto. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carla. Muchas gracias por este espacio. Y bien, como lo dices, pues ya se acerca, como siempre, vamos a festejar a las y los niños con discapacidad. Esto lo vamos a llevar a cabo el próximo 28 de abril a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del Instituto para Personas con Discapacidad y vamos terminando como a la una. ¿Y cómo es que surge esta iniciativa y el objetivo principal? Claro. Bueno, desde hace 13 años que estamos ya realizando este evento, el instituto va a cumplir ya 14 años de haberse creado y bueno, pues este, de las primeras eventos que hicimos en esa época cuando se fundó el instituto fue ir a los centros de atención múltiple y llevarles juguetes. Era poco lo que lográbamos, ¿no? Pero bueno, cada año, cada año se ha ido incrementando y ahora pues ya van, podemos tener así la dicha de que asistan todos los niños y niñas de los 21 centros de atención múltiple que están en el estado y también se invitan a los alumnos de la SUSAER, a los pacientes que van al CRI, a los niños que también acuden con nosotros al instituto. El caso es que reunimos más de 1,500 niñas y niños. El año pasado rebasamos ese número porque ya nos van, van hablándonos de los municipios y nos van diciendo, oiga, podemos llevar a nuestros niños y pues ya como ya hacemos un evento tan grande, pues ya que se sumen. Nosotros casi siempre les otorgamos el transporte a lo que son los centros de atención múltiple, ya sea el autobús o este, o el vehículo que necesiten. Y hay algunas escuelas que se van sumando y van llegando por sus propios medios. Y pues la verdad es una fiesta, es una algarabía increíble, la, como dijiste al principio, la sonrisa de los niños y las niñas cuando reciben su juguete. Y aparte porque les creamos un ambiente de recreación, un ambiente donde hay juegos, donde hay música, payasos. Y aparte de que conviven en familia, muchas veces van los papás, las mamás. Por eso reunimos muchísimos niños, mucha gente que llega a ir a este evento. Y bueno, yo quiero decirte que en estos cuatro años que llevamos, ya hemos tenido 38 mil juguetes recabados. Porque, por ejemplo, la meta siempre fue, al principio de este sexenio eran 9 mil juguetes, en el 2011 recabamos. Y habíamos dicho que la meta eran como 3 mil. Pues llegamos a 9 mil y luego, bueno, hemos ido aumentando, aumentando. El año pasado fueron 11 mil, esperamos este año rebasar los 11 mil juguetes. Y bueno, la verdad es algo que, un evento de los más importantes que realiza el instituto. Y más de acuerdo a lo que establece la ley de atención a personas con discapacidad del Estado de Tlaxcala, que es el derecho a la recreación. Claro. Directora, finalmente, ¿cómo podemos sumarnos la sociedad en general a este proyecto, a esta causa? ¿Cómo no? Yo quiero invitar a toda la sociedad a que acuda al Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad. Nosotros nos encontramos ubicados en la ciudad de Apisaco, a un costado de la Plaza de Toros. Ahí pueden acudir a llevar su juguete. Lo que sí me gustaría recalcar, que no sean juguetes bélicos. Eso no queremos. Y pues que sean juguetes nuevos. O sea, todos los niños merecen tener un juguete nuevo. Entonces, les pedimos que sean juguetes nuevos y que no sean bélicos. Y que no se vaya a lastimar el niño. Ojalá que sea sin pilas también. Y que, bueno, pues ahí pueden acudir a dejarnos algún juguete. Bien. Bueno, pues le agradecemos, como siempre, la invitación que él haga aquí en el Sistema de Noticias para el Auditorio. Ya pueden llevar los juguetes, ¿verdad? Ya pueden llevar los juguetes. Nosotros ya repartimos todos estos solicitudes a los titulares del gobierno, como le decía, estatal y al federal y a las empresas. Porque ya estamos en la etapa de estar recibiendo los juguetes. Perfecto. Le agradecemos mucho, directora, la información. La invitación. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.